¿Qué es el lunes 1 de junio? Están surtiéndose más de 1.500 gasolinerías del país. Tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso. Gracias a Irán y gracias a mucha otra gente. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Muchas gracias. Pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Creo que después de haber pasado por esta situación por culpa de los criminales que dirigen el imperio de Estados Unidos y de sus cómplices aquí en el país, creo que es necesario tener una revalorización de este producto tan importante. Reubicarlo, revalorizarlo. Este producto que vamos a empezar a distribuir en estos meses, en los próximos meses, en lo fundamental es un producto que hemos comprado en el exterior. Buena parte lo ha comprado el Estado, PDVSA, nuestra gran PDVSA, nuestra querida PDVSA. ¿Cómo nos sentimos orgullosos de PDVSA? De su carácter técnico, profesional, de su capacidad gerencial. Aquí está el presidente, Azdrúbal Chávez y todo el equipo directivo. Y la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA, presidida por el compañero Tarek El-Eisami. La comisión presidencial que lleva el nombre de Alí Rodríguez. Una nueva revalorización de este producto, de este servicio. Vamos a ir a 90 días para ir a una regularización y retomar el proyecto de que a través del carné de la patria y del sistema patria se haga el proceso de abastecimiento de gasolina y de subsidio directo al consumidor. Ahora, antes de llegar a ese objetivo de que todos los vehículos automotores, carros, camiones, motos del país estén en el sistema patria y podamos ir a un subsidio directo al consumidor, al usuario, tenemos que normalizar ya el suministro de gasolina el lunes que viene. En un sistema de precios que va a ser el siguiente. En primer lugar, la gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5.000 bolívares el litro y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor que en el caso de las motos será hasta 60 litros 5.000 bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes y 60 litros de gasolina para las motos. Por encima de eso, se cobrará entonces el precio internacional. Vamos nosotros a ir por pasos. Vamos a ir regularizando, normalizando. En segundo lugar, el transporte público de pasajeros camionetitas, autobuses, autobusetes, mototaxis el transporte público de carga tendrá un subsidio del 100% del combustible por estos próximos 90 días y se establecerá una mesa de diálogo que conducirá al vicepresidente de Servicios Públicos compañero Néstor Reverol Torres con la participación del ministro de Transporte Hipólito Abreu para negociar, conversar transporte público de carga transporte público de pasajeros 100% de subsidio para no afectar nada el pasaje del trabajador de la trabajadora y para en 90 días tomar las acciones que permitan un formato una fórmula justa en el transporte público porque creo que lo justo sería el subsidio al usuario del transporte público directo a través del carnet de la patria a través de los bonos hacia allá vamos pero ahorita tenemos que normalizar no voy a esperar yo un mes de negociaciones para normalizar no, ya llegó la gasolina tenemos la gasolina estamos produciendo y vamos a normalizar con un nuevo sistema de precios justos necesarios y lo demás lo vamos conversando lo demás lo vamos conversando con los gremios del transporte con mi colegas choferes mis colegas choferes de autobús de camioneticas de taxis de mototaxis lo vamos conversadito pues para ir estableciendo nuevas fórmulas y vamos reorganizando vicepresidenta Delcy Rodríguez compañero vicepresidente de economía Tarek vicepresidentes de gobierno pues el objetivo es subsidiar al usuario del transporte palabra cierta subsidiar al usuario del transporte y en tercer lugar quiero anunciar una nueva modalidad de funcionamiento de algunas estaciones de gasolina que abren desde el lunes hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa en petro se van a establecer mecanismos con tarjeta el precio va a ser el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar en litro de gasolina en Colombia creo que está en 0.7 0.63 centavos dice el experto Jorge Rodríguez 0.63 se escribe 0.63 dólares 63 centavos de dólar creo que en esto nadie se confunde 63 centavos de dólar está en Colombia nosotros lo estamos colocando a 50 centavos de dólar hay en esta tercera modalidad de 200 bombas de gasolina a precio internacional gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina una nueva modalidad que surgió ahora la crisis siempre crea nuevas oportunidades y yo le abrí la compuerta están importando gasolina privados bienvenido espero que el gobierno de Estados Unidos no persiga los barcos de los empresarios privados que traen la gasolina como cualquier otro bien es como un empresario compre zapatos en Filipinas ¿verdad? compre durazno en China compre camisas en Vietnam y las traiga para venderlas en Venezuela ¿verdad? bueno compran gasolina se traen sus barcos y tienen 200 bombas de gasolina para el que tenga acceso a moneda internacional a través de un sistema de pago que va a haber allí compre la gasolina que quiera sin ningún tipo de problema así que son tres modalidades la primera modalidad el subsidio al consumo 5.000 bolívares en litro de gasolina 120 litros por carro por un mes acumulable 60 litros de gasolina por un mes acumulables para las motos es la primera modalidad la segunda modalidad subsidio 100% del todo es transporte de carga y el transporte de pasajeros a nivel público del país y la tercera modalidad 200 estaciones de gasolina estratégicamente ubicadas en el país que usted podrá llegar saca su petro saca su cosita aquella verde y paga y todos somos felices bueno